Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Quiero en primer lugar agradecer la anfitrionía de la Secretaría de Marina, Armada de México, en la persona del Vicealmirante Francisco José Ortiz Ortiz, comandante de la Tercera Zona Naval, y del Jefe del Estado Mayor de la Primera Región Naval, Vicealmirante José Pantaleón de Moner Flores. Agradecer la presencia del General de División Juan Manuel Rico Gámez, comandante de la Sexta Región Militar, del General de Brigada Cruz Eduardo Vega Rivera, comandante de la 29 Zona Militar con sede en Minatitlán, de funcionarios del Gobierno de la República, de integrantes de mandos de las Fuerzas Armadas y de la Procuraduría General de la República. El día de hoy llevamos a cabo la reunión número 32 del Grupo de Coordinación Veracruz, en la cual evaluamos la situación de seguridad pública en nuestro Estado en el periodo que va del 4 al 11 de julio. En este periodo, de la misma manera en que lo hacemos cada semana, se analizó la situación en cada una de las regiones en las que hemos dividido al Estado y una evaluación estatal que nos permite tener una visión clara de lo que está sucediendo en el Estado a nivel global, pero también en cada una de las regiones. Encontramos, por ejemplo, que en relación con la semana anterior, es decir, la que transcurrió del 28 de junio al 4 de julio, en la semana actual, la que evaluamos del 5 al 11 de julio, el delito de homicidio disminuyó de 22 a 17, secuestro permaneció igual de uno en la semana anterior a uno esta semana, y aquí debo mencionar que tuvimos semanas hasta de 11 secuestros, como la del 7 al 13 de junio, es decir, ha habido una disminución notable en estas semanas. Privación de la libertad se mantuvo en seis y hemos tenido semanas de 13, es decir, ha habido una disminución notable. Robo a bancos se mantuvo en cero, tuvimos una semana de cinco robos a bancos, se ha mantenido en cero las últimas dos semanas y tuvimos un incremento en las ejecuciones de 23, entre el 28 de junio y el 4 de julio, a 27, entre el 5 de julio y el 11 de julio. Fue el único delito de alto impacto en este caso que tuvo un incremento. Analizamos también por zonas y encontramos que en la zona regional centro, que es la que considera la capital del Estado y los municipios cercanos a la capital, se observa una disminución o permanencia en la mayoría de los delitos y un ligero aumento en robo en general y en robo de vehículo. Por ejemplo, homicidio bajó de 6 a 2, ejecuciones de 3 a 1, secuestro se mantuvo en cero, privación de la libertad bajó de 2 a 0, perdón, extorsión bajó de 2 a 0, robo se incrementó de 24 a 28, no tuvimos robos a bancos en esa región, robo a vehículos se incrementó de 21 a 24, bajó el robo a casa de 14 a 13 y se mantuvo en 9 el robo a transeúnte. En la coordinación regional costa, en la región costa, que considera los municipios de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado y toda la zona costa del Estado, de esa región del Estado, prácticamente todos los delitos disminuyeron o permanecieron en términos similares a los de la semana anterior, salvo el delito de robo que se incrementó. En homicidio, por ejemplo, bajó de 3 a 0, ejecuciones se mantuvo en una ejecución en la semana, secuestro cero, privación cero, extorsión cero, robo subió de 15 a 28, robo a banco cero, robo a vehículos se mantuvo en 30, robo a casa habitación bajó de 20 a 8, robo a transeúnte de 12 a 9. En la región montaña, que es la región de Córdoba, Orizaba, los municipios de la Sierra de Zongolica, hasta la zona de Gomealca, Tezonapa, toda esta región, se observa en general un alto índice en los delitos patrimoniales, principalmente en robo a vehículos, así como homicidios vinculados a delincuencia organizada. El homicidio común bajó de 2 a 1, sin embargo, las ejecuciones subieron de 2 a 8 en esa zona, privación ilegal de la libertad bajó de 1 a 0, extorsión se mantuvo en 0, robo subió notablemente de 1 a 16, robo a banco en 0, robo a vehículos de 4 a 24, robo a casa se mantuvo en 2, robo a transeúnte de 1 a 5. En el norte del Estado, en general se observa un ligero incremento en los delitos de secuestro, privación de la libertad, robo de vehículos y a transeúnte. En homicidio se mantuvo igual, en ejecuciones subieron de 6 a 7, secuestros de 0 a 1, privación de la libertad de 1 a 4, en extorsión de 3 a 1, robo se mantuvo en 13, igual que la semana anterior, robo a banco en 0, igual que la semana anterior, robo a vehículos se incrementó un poco, de 15 a 20, robo a casa bajó de 11 a 9, y robo a transeúnte subió de 9 a 11. En la región sur, donde nos encontramos con sede en Coatzacoalcos, que incluye a Cayuca, a Cozoleacaque, a Minatitán y los municipios más al sur, se observa una disminución en ejecuciones y secuestros. Reitero que este corte es hasta el día 11 y se percibe un ligero aumento en homicidios, extorsiones y robo patrimonial. Homicidio, por ejemplo, subió de 8 a 10, ejecuciones, bajó de 11 a 10, muy alto se mantiene, secuestro bajó de 1 a 0, privación se mantuvo en 2, extorsión bajó, subió, perdón, de 0 a 1, robo subió de 36 a 41, no tuvimos robos a banco, robo a vehículo de 46, subió a 48, robo a casa de 9, subió a 12, y robo a transeúnte de 4, subió a 6. El mismo día de hoy, con base en lo que hemos analizado, con base en la evaluación que se ha presentado en la reunión y que ustedes la han conocido ahora, se han tomado algunas decisiones que tienen que ver con el fortalecimiento de operativos en zonas específicas del Estado y particularmente en la zona sur, en la zona de Coatzacoalcos. Hemos advertido que los operativos que se han llevado a cabo, por ejemplo, en la región centro, en la región costa, han sido muy eficientes, mantenemos un nivel de seguridad no óptimo, no el deseable, pero sí mejor en la zona costa y en algunas otras regiones del Estado. Sin embargo, se ha percibido en la zona sur algún incremento, como ya lo mencioné, en la actividad delictiva, se mantiene alto el índice de ejecuciones en prácticamente todo el Estado, pero en particular en esta zona. Se acordó entonces llevar a cabo operativos específicos con una orientación regional en la zona de Acayucan, que es una zona muy claramente definida, en la zona de Minatitlán, Cozoleacaque, Jaltipan y Dalgotitlán y en la zona que tiene como cabecera Coatzacoalcos. Estos operativos nos permitirán mejorar las condiciones de seguridad en la próxima semana y seguiremos evaluando como lo venimos haciendo. Yo quiero destacar, por otra parte, una muy eficaz intervención, un muy eficaz trabajo de todas las corporaciones federales, tanto del Ejército como de la Marina Armada de México, como de la Policía Federal. Y en el caso de la Policía Federal, destacar que, gracias a un operativo específico que se está llevando a cabo en Veracruz, se han logrado acciones muy relevantes en el combate a la delincuencia y particularmente en lo que se refiere al decomiso de hidrocarburos. En el periodo en que han estado ellos en Veracruz en estas últimas dos semanas, perdón, se han decomisado más de 300 mil litros de hidrocarburos, buena parte de ellos en la zona sur del estado. Esa es la situación. Yo reitero, como lo digo cada domingo, que esta es una batalla permanente, es una batalla de todos los días, absolutamente de todos los días, incluyendo domingos, días festivos. Tenemos que estar muy pendientes y ser mucho más eficientes para garantizarle a las veracruzanas y veracruzanos la seguridad que merece nuestra sociedad. Estos días, tenemos el inicio de un periodo muy importante para todo Veracruz, que es el periodo vacacional de verano. Se ha iniciado yo un operativo en todo el estado, en el cual participan las Fuerzas Armadas, la Policía Federal, las Corporaciones de Protección Civil, la Policía Estatal también, obviamente, la Cruz Roja y una serie de instituciones que garantizarán a los turistas condiciones mejores de seguridad para venir a Veracruz. Esa es la situación, es lo que hemos hecho el día de hoy y estamos a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta. Buenas tardes, señor Gobernador. Eder López, de Diario del Istmo. Mis preguntas son las siguientes. Si con los operativos que van a empezar a aplicar aquí en la zona sur, ¿se tiene prevista la llegada de más elementos estatales y federales y cuál sería el mensaje que se le puede brindar a la población pues pese a todos estos actos delictivos que todavía siguen sucediendo particularmente aquí en el sur? Bueno, el número de elementos no lo daremos a conocer por razones obvias, no. Sí, claro, se va a reforzar y se verá un mayor número de elementos seguramente a partir de la próxima semana, una vez que el operativo se defina con mayor precisión, tendremos más elementos operando en la zona, pero sobre todo estaremos aprovechando elementos muy importantes que son datos que hemos venido obteniendo a través de estos meses que nos han permitido dar golpes muy eficaces y muy sólidos contra la delincuencia, tanto la delincuencia común como la delincuencia organizada y ustedes lo saben aquí en Coatzacoalcos. Esto nos va a permitir enviar un mensaje y con esto respondo a la segunda pregunta, un mensaje no verbal. Yo no quiero dirigir mensajes a la población y decirles, estén tranquilos, vamos a resolver el problema, sino a la población verá que hay una mayor presencia de fuerzas armadas, de fuerzas policiales, una presencia bien coordinada y, como les decía, aprovechando elementos muy importantes que hemos logrado recabar a partir de estas ya 32 reuniones que llevamos a cabo cada domingo desde que tomamos posesión del gobierno del Estado de Veracruz. La información que obtenemos se procesa, no es nada más la reunión de los domingos, hay reuniones previas a esta reunión de los grupos de coordinación regionales, son grupos de inteligencia que analizan información, que hacen un mapa, lo que se denomina un mapa de calor, que tiene que ver con las zonas de mayor incidencia delictiva, se definen objetivos específicos, ya hemos detenido algunos objetivos de estos específicos generadores de violencia, algunos otros han sido abatidos, hay una banda de 10 sicarios ya sometidos a proceso penal por el homicidio de nuestros compañeros de la Policía Federal y así se está aprovechando muy bien la información que hemos obtenido a base de la tenacidad de reunirnos sin falta todos los domingos, 32 veces desde el día 1 de diciembre. Buenas tardes, señor gobernador. Mi nombre es Julio Escobar, reportero de Municipio Sur. Mis preguntas son las siguientes. Se está dando a conocer que a unas cuantas horas estaría arribando a México el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. ¿Presentó usted las pruebas sustentables y fehacientes de los señalamientos por el cual fue detenido, porque al parecer podría quedar en libertad? Ese no es un tema de seguridad pública. Adelante. Gobernador, buenas tardes. Tres preguntas de mi parte. Te identifico usted, por favor. Armando Ramos, de la agencia ABC Noticias, del periódico Presencia, también del portal Versiones. Hace algunos días trascendió la detención del autor material de la familia de la colonia Nueva Calzadas aquí en Coatzacoalcos. ¿Puede usted confirmar si esta persona ya fue detenida, el sujeto de apodo La Liebre? La segunda, el fiscal Ricardo Morales Carrasco, el fiscal regional, fue removido. ¿A qué se debe esta situación? ¿Es por indicios de complicidad con la delincuencia o por falta de resultados? Al parecer, no logró esclarecer muchos de los más de 40 homicidios en el primer semestre de este año. Y la tercera, sobre esta supuesta advertencia a reporteros de la zona conurbada de Veracruz por parte de un mando de la Secretaría de Seguridad Pública sobre sembrarles armas y drogas, ¿cuál es la postura del gobierno de Veracruz ante esta publicación? Gracias. En el primer caso, Armando, el autor material se publicó, yo lo vi en algunas páginas, en algún medio de comunicación, pero corroboramos con todas las dependencias y ninguna lo había detenido. Yo no sé de dónde salió la información, realmente fue una especulación, desafortunadamente ninguna lo ha detenido, pero obviamente hay, como ya ustedes lo saben, un ofrecimiento incluso de recompensa por parte del gobierno del Estado a quien aporta información para detener a este individuo, que es el autor, es el autor material de una masacre brutal. Por otra parte, en lo que se refiere al fiscal, me comentaba el fiscal Winkler que fue removido y se le investiga, y si hay una carpeta de investigación, si no me equivoco, por haber mentido en torno a la necropsia que se debió haber practicado a un sicario que formaba parte de la banda del H, fue, no resistió la presión, la amenaza y permitió que el cuerpo se le fuera llevado rumbo al cementerio. Antes de llegar al cementerio, el cortejo fue interceptado y se hizo en la necropsia, como la ley lo señala, y fue removido el fiscal por no haber cumplido con la ley. Y yo, la verdad, no me gusta hablar sobre supuestas y supuestas advertencias y comentar, lo único que reitero es que en todos los casos, personas que sirvan a la delincuencia organizada, sea cual sea su actividad, cual sea, serán sancionados de manera severa, sea cual sea su actividad. Gobernador, buenas tardes, Enrique Burgos de Radio Fit. Dos preguntas, Gobernador. Primero, usted hace un exhorto para que la gente denuncie cuando son extorsionados por derecho de piso, qué resultados se espera de esta medida y en el tema de los huachicoleros aquí en el sur de Veracruz, qué datos se tienen más puntuales sobre esta situación y qué acciones se van a emprender, sobre todo porque estamos colindantes con el Estado de Puebla. Gracias. En el caso del exhorto que lo hicimos el día de ayer, de inmediato ayer empezamos a recibir información relevante, información de más personas que se dedican a extorsionar. Esto se originó en un operativo realmente muy eficiente y muy productivo que llevamos a cabo en la zona de mercados del puerto de Veracruz donde operaba parte de una banda delictiva que ha sido si no desmantelada cuando menos muy afectada por la acción del Estado mexicano. Esta acción permitió detener a una de las personas que encabezaba el grupo de extorsionadores que traían realmente aterrorizados a los locatarios del Mercado Hidalgo y del Mercado Unidad Veracruzana. Decidimos entonces convocar a las personas y lo vuelvo a hacer a través de ustedes y a través de las redes y de todos los medios convocar a los veracruzanos a que no permitan que se les extorsione y a que no paguen derecho de piso. La delincuencia no tiene por qué someter a los veracruzanos a este tipo de pagos a este tipo de extorsiones está la autoridad decidida a intervenir y a evitarlo. Las denuncias que se presenten y ahí lo decimos en el video que se dio a conocer son anónimas las personas pueden tener la más absoluta certeza de que no corren riesgo. Hay varias ocasiones en las que hemos ya detenido extorsionadores y pongo un claro ejemplo en el municipio de Tihuatlán había personas que extorsionaban a los dueños de una ferretería. Hicimos un operativo y en el momento en que llegaron a extorsionarlos los detuvimos o pusieron resistencia uno de ellos cayó abatido el otro herido y está en este momento en el penal y así en cada lugar si una persona es extorsionada basta o si le piden que pague derecho de piso basta y sobra con que lo denuncie llevaremos a cabo un operativo le daremos protección y le daremos seguimiento obviamente al origen de la extorsión o del pretendido cobro de derecho de piso. En lo que se refiere a los huachicoleros hay una actividad coordinada por el gobierno federal en la que se está trabajando no sólo en Puebla sino en varias entidades federativas y la actividad tiene que ver no sólo con la intercepción de vehículos que llevan combustible como ya informé la policía federal ha dado golpes muy eficientes de muchos cientos de miles de litros sino que se está yendo más allá para saber quiénes consumen este combustible si son cantidades importantes necesariamente tienen que ir dirigidas a personas que tengan grandes consumos ya sean instalaciones industriales o sean expendios importantes de combustible estamos pues profundizando la investigación muy bien coordinados en el gobierno federal con la participación de diversas instituciones incluso la Secretaría de Hacienda que está investigando algo que es muy relevante que es la parte financiera particularmente gasolineras que podrían estar vinculadas no quiero decir que estén vinculadas gasolineras en Coatzacoalco o sea en algún lugar simplemente decir que la Secretaría de Hacienda profundice en las investigaciones para saber si parte del combustible robado se expende en gasolineras o se consume por instalaciones industriales adelante Elizabeth Aviña de Alcalor Político Radio Fórmula y El Heraldo yo tengo tres preguntas primero en algunas veces que le ha sido ha sido cuestionado usted ha mencionado que la gente que es que la gente que es asesinada o secuestrada o que está dentro de pues este círculo de delincuencia o afectada por la delincuencia pues es gente que se ha portado mal o que está como vinculada a estos sucesos ayer un padre de familia de Minatitlán le pedía a usted a través de redes sociales su apoyo porque anoche la secuestraron al supuestamente vincularla familiarmente con el H en este caso el señor menciona también a través de redes sociales que él no tiene dinero y que se equivocaron con ellos porque no están vinculados con el H otra pregunta es ayer también denuncian a elementos de la Fiscalía General del Estado los regionales aquí en Coatzacoalcos que están abusando de su poder y que con ello pudieron quitar a un menor de edad a un padre un trabajador de la Fiscalía Regional supuestamente está vinculado en una relación amorosa con una mujer y de esto se sirvieron algunos fiscales que menciona él en su denuncia para quitarle al menor a pesar de que él tiene la custodia y mi compañero le preguntó con respecto a esta situación de presuntamente sembrarle drogas o cosas a reporteros de Veracruz usted menciona que se va a investigar a quienes estén vinculados con la delincuencia pero en la denuncia o en lo que menciona el calor político es que mandos de seguridad son quienes amenazaron a los reporteros en este caso cuál es la postura de usted con respecto a estos presuntos mandos que están acosando a reporteros en Veracruz pues mire usted lo puede mencionar al calor político o al frío político pero eso no quiere decir que sea verdad si tienen algún dato concreto de una persona de seguridad pública o de alguna institución que haya amenazado con sembrar armas o droga a un periodista que vayan ante la autoridad el señor de al calor político Joaquín Rosas Garcés y que haga una denuncia formal que presente una denuncia como se debe presentar porque generar especulación y decir es que dicen que dijeron que se dijo eso no es contribuir de ninguna manera a la paz a la estabilidad y a la seguridad de los veracruzanos si hay alguna persona sea quien sea dedicada a la actividad que sea que se dedique a servirle a la delincuencia común u organizada tiene que ser sancionada de acuerdo con la ley punto se dedica a lo que sea eso que quede perfectamente claro no porque lo diga una página de internet va a ser verdad sobre todo cuando no se da ningún elemento simplemente se dice dijeron que se dijo que decían eso no es ni siquiera una denuncia no alcanza ni siquiera el nivel de denuncia pública se le denomina otra manera que no quiero usar la palabra segundo el tema de que yo haya dicho que los que se portan mal son asesinados yo no dije eso lo que hay es una clasificación que acepta el sistema nacional de seguridad pública de homicidios presumiblemente derivados de enfrentamientos entre la delincuencia organizada y de donde sale esa clasificación o como es que se clasifica dentro de uno u otro ámbito homicidio común homicidio vinculado a la delincuencia organizada pues el modus operandi la forma en que es ejecutada la persona si hubo el ánimo de robarle algo o si hubo el ánimo solo de ejecutarlo si la persona tiene antecedentes penales se toma en cuenta una serie de elementos y esos elementos al final llevan a la conclusión de si el homicidio puede ser un homicidio vinculado a la delincuencia organizada y esto es un dato estadístico no es un dato que yo me invento y tercero el tema el menor yo le pediría que al terminar la reunión lo comente con el fiscal porque es un tema que realmente no creo que sea de relevancia pública puede ser muy importante pero es un tema que yo le pediría que lo comentaran fiscal al final buenas tardes gobernador Tonantzin Zapata de Olmeca TV tengo dos preguntas básicamente se han hablado de acciones de combate contra la delincuencia y me gustaría saber qué medidas de prevención se han tomado ya en la zona sur específicamente y otra pregunta también si han pensado en programas en las escuelas en cuanto a cómo deben actuar tanto maestros y alumnos en la ocasión que se presenten hechos delictivos ya que al menos aquí en el sur la mayoría de las ejecuciones se han hecho o frente a las escuelas o cerca de las escuelas gracias contesto la pregunta la segunda pregunta hubo un hecho de un hecho delictivo frente a un kinder pero no quiere decir que la mayoría de eventos delictivos se lleven a cabo frente a las escuelas entiendo la preocupación y la comparto de que frente a un kinder haya sucedido un hecho delictivo pero no podemos decir que la mayor parte de los delitos se comete frente a las escuelas obviamente estamos tomando medidas de prevención las medidas de prevención tienen que ver con un mayor patrullaje tienen que ver como ya lo comenté también con análisis más profundo de lo que está sucediendo medidas de inteligencia ya no me han preguntado pero estamos utilizando drones ya con mucha frecuencia están funcionando muy bien y nos están permitiendo detectar como lo hemos hecho ya depósitos de vehículos robados como lo hicimos en Veracruz en Cardel hemos logrado detectar algunas bandas de delincuentes y esto lo estamos haciendo en todo el estado hay medidas preventivas que son muy eficientes gracias sí, buenas tardes gobernador Avisac Douglas de Impacto Informativo gracias oiga sobre el enfrentamiento que se dio anoche en la colonia Morelos y la zona del cementerio en el municipio de Acayucan donde presuntamente dos grupos delincuenciales se habían enfrentado reportan los ciudadanos vía redes sociales incluso con fotografías personas heridas que subieron a unidades particulares que fueron retiradas de las zonas de enfrentamiento esa es una pregunta disculpe la otra en reciente entrevista con el comandante Marcos Conde sobre el caso de los cinco desaparecidos de Tierra Blanca él hablaba sobre el trabajo sucio que habría hecho tal vez la Fiscalía General del Estado cuando Luis Ángel Bravo para inculparlos a ellos sobre esa desaparición sobre ese caso si este gobierno va a retomar la Fiscalía pues para ver qué es lo que va a pasar con el caso de estas personas que fueron pues acusadas sobre esa desaparición principalmente muchas gracias gracias del primer tema no tengo información le voy a pedir al Secretario de Secretaría Pública que lo cheque por aquí está el licenciado Jaime Tellez María salimos muy temprano y realmente no sé si sucedió algo de allá 8.30 y 9 de la noche el acontecimiento le pido al Secretario que lo cheque y al terminar la reunión que le comente con ocho gusto no tengo más información y en torno a la entrevista del señor Conde la leí es un tema que tiene ya una vía jurisdiccional y que seguramente la Fiscalía estará analizando el tema pero no es un tema de seguridad es un tema de tipo judicial ya muchas gracias perdón alguien más bueno muchas gracias buenas tardes